Los productores de plátano del Pacífico, centro mexicano, avanzan con pasos firmes en su plan de diversificación de mercados y esperan llegar este 2018 a China, con la exportación de 2 millones de cajas de este fruto. México a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y el país asiático, trabajan en un protocolo fitosanitario al respecto, el cual se prospecta quedar cerrado este año, gracias a que el equipo técnico de China ya visitó los cultivos de Colima, Michoacán, Jalisco, Chiapas y Tabasco. Esta alternativa comercial será un amplio abanico de oportunidades para los productores, sobre todo para la zona del Pacífico, centro mexicano, porque la fruta saldrá desde el puerto comercial de Manzanillo, considerado uno de los más importantes por el volumen de carga importada y exportada que ahí se maneja. El mercado chino también será una puerta alterna frente a la actual situación comercial con Estados Unidos, pues han impuesto medidas proteccionistas al sector agrícola en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La apertura de nuevos mercados da certidumbre a los productores mexicanos al tener ofertas con precios atractivos y competitivos y mantiene la fuerza laboral, porque el plátano se cosecha a las 52 semanas del año. En 2016, de acuerdo con el Atlas Agroalimentario 2017 del CIAP, el principal comprador de plátanos fue Estados Unidos con 70.1% y le siguen Holanda, Reino Unido y Japón, que en conjunto suman poco más de 20.1%. Con información de Carlos Trejo, Notimex.